He aquí, yo hago nuevas todas las cosas, ¿lo crees? El Eterno está haciendo en ti nuevas todas las cosas, todo. Aleluya. Aleluya. Hay una ley superior, eterna, es la ley del espíritu de vida en Yeshua HaMashiach, que te ha librado a ti de la ley del pecado y de la muerte. Tú eres libre, escucha, tú eres libre, libre en el nombre de Yeshua. No más adicción, no, no más, en el nombre de Yeshua. Todas las cosas están siendo hechas en tu vida, nuevas. Lo que no funcionó, ahora funciona. Hay una presencia tan gloriosa, tan grande al orar por tu vida, al orar por tu vida, mi precioso hijo, por tu vida. Al hablar la palabra que es eterna, viva, poderosa y eficaz sobre tu vida, sobre tu casa, sobre tu matrimonio. Al proclamar el favor del Eterno en todas las áreas de la vida tuya. Escucha esto, el Eterno, el que levantó a Yeshua HaMashiach de entre los muertos, él es glorificado en tu vida, él es glorificado en todas las áreas de la vida tuya. Aleluya, el mismo poder, la misma gloria de Yahweh, nuestro Elohim, que fue manifestada cuando Yeshua fue levantado de entre los muertos. Ese poder, esa presencia está siendo manifestada en tu vida ahora, ahora, en el nombre de Yeshua, nuestro Mesías. Eres libre, eres libre, tú eres un hijo amado, libre, bendecido, tú eres un bendito, un bienaventurado. Se manifiesta en ti la mente de nuestro Mesías Yeshua, en el nombre de Yeshua, tú eres libre, libre de toda adicción, eres libre. Se rompe ahora, todo yugo del diablo, ahora, eres libre, por el poder de la sangre que Yeshua HaMashiach derramó, eres libre. Aleluya, libre. Voy a continuar orando, clamando al Eterno por tu vida. Escucha, escucha, tú eres mi hijo amado. Aleluya, te amo, te amo. Aleluya. ¿Habrá algo difícil para el creador de los cielos y la tierra? Dime, ¿habrá algo difícil? ¿Habrá algo que él no pueda hacer en la vida tuya, en mi vida? Él es el creador del universo, él es quien sostiene el sol, la luna, las estrellas, él es quien da respiración a ti, él hace en tu vida, hoy, nuevas, todas las cosas. En el nombre de Yeshua, en el nombre de Yeshua, ahí donde estás, recibes vida, una sobrenatural liberación, la sangre de Yeshua, pudre, rompe todo, yugo del diablo. Eres libre, libre, en el nombre de Yeshua. Te amo, te amo. Voy a continuar orando por tu vida, continuar clamando, intercediendo en fe por tu vida. Mis ojos te ven a ti, libre, adorando al que vive y reina por los siglos de los siglos. Te veo a ti, cumpliendo el propósito del Eterno, cumpliendo el plan del Señor en tu vida. Bendecido, tu vida, hijo amado, en bendición, eres libre. Aleluya, aleluya, aleluya.